Las fábulas de Sopo. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número nueve. La zorra y el espino. Una zorra saltaba sobre unos montículos, y estuvo de pronto a punto de caerse, y para evitar la caída, se agarró a un espino, pero sus púas le hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían, le dijo al espino, —¡Acudí a ti por ayuda, y más bien me has herido! —a lo que respondió el espino—, tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí. Bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Nunca pidas ayuda al que acostumbra a hacer el daño. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.